Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a esta serie que tanto me gusta, ¿no? Como es la de Skill Challenge. Y bueno, esta vez os traigo, bueno, como estáis viendo de fondo, estoy comprando contratos, forma física, ya que, como veis, se me había quedado sin contrato a los jugadores y bueno, les quedaba poca forma física para estos partidos. Y quería comentaros varias cosas. Lo primero, quiero que me dejéis vuestros desafíos en los comentarios. Lo segundo, ¿vale? Es que no voy a poner de límite 10 desafíos porque vais a ver en el vídeo lo que me pasó y vais a entenderme. Yo creo que vais a entenderme y bueno, aquí veis la primera jugada del primer partido, como le llega el balón, ahí hace la cola del vaca, hace ahí el drag back y la clava el señor Kansoil. Brutal, minuto 28 el primer gol de este capítulo que empieza fuerte. Llegamos a Ziku en prácticamente que se marca ese caño, se marca esa carrera, ojo, ojo con el ritmo de Ziku, voy a meter el segundo, no. No metí al segundo con Ziku, me costó muchísimo la verdad, pero bueno, ahí está otro gol de Eric Hurtado. Esto es bueno, lo he pasado a cámara rápida y ahí está, se ha perdido la conexión con el rival, minuto 45. ¿Qué significa esto? Un partido menos. Lo cual no, no. Antes de haber empezado a grabar, veréis que tengo una derrota a más, y es porque estaba poniéndome a grabar, minuto 1, me ha hecho un KSI, me la ha metido y ha tirado el cable. O sea, perdón, se me ha ido la conexión, se me ha petado los servidores de FIFA, no sé. Bueno, ahí veis el gol que me mete, ojo, con Alberto Aguilar, bastante patético, el primer gol. Pero bueno, la verdad es que me pareció raro cómo se queda el portero de loco, pero bueno, ya sabemos que son bronces, ya no esperamos mucho de ellos, la verdad. Y ahí veis qué cantadón del portero, pero ojo, ojo con esta jugada, ¿eh? Ahí está Kansuil que se va de 1, hace el Berbatov, se mete hacia dentro del área y ahí perfecta como la cruza. Vaya golazo, increíble. Kansuil me está gustando, es el que más sin duda. Y hay otra de Kansuil que se la pasa en Jutten y ¡pum! La clava en Jutten desde fuera del área, remontamos el partido. Y bueno, lo que iba a pasar, minuto 86, ahí está, al rebote, ojo, la mete. Empatamos el partido y esto sí que sí, tenía que ir a prórroga, pero bueno, la prórroga nos iba a traer un golito de Ziku. Ahí está, hacemos la cosa de que ¡pum! Fuera del área la clavamos, como veis se ha cambiado el sonidito, ya no sé qué sonidito ponéis, ya me iréis. Y hay, ¡ojo al rebote que le llega ahí! ¡Pum! La clava otra, un buen gol, la verdad, desde fuera del área. Minuto 120 se vienen los penaltis. Esto sí que lo pongo a cámara rápida, ¿vale? Vais a ver que metíamos todos, ahí vais a ver cómo me paro una, creo que es esta. Ahí está, ojo. Me paro una, él me siguió metiendo, luego yo fallo dos, estoy a punto de perder, pero bueno, finalmente remonto, se deja el primer penalti a cámara normal, para que veáis. Mira, este penalti es el que podía ser definitivo, pero ahí está la marco, todo correcto, ahí me la paro y el penalti definitivo, ¡pum! La clavo, perdón, el penalti definitivo que es este, ahí está, la clavamos, por el centro y por arriba. Y ahí está el segundo partido, que nos lo llevamos, nos llevamos el segundo partido, bastante ajustada la victoria, pero bueno, ahí está. Vamos a ir con él, siguiente partido. También es verdad que intenté jugar torneo, pero no podía, ya que no se ven mucha gente jugando, no sé. Pero bueno, ahí está el siguiente partido, como veis, un equipo con mucha defensa, mucha defensa, que sí que era mala, pero joder, me iba a costar meter ahí. Pero ahí está, en ese minuto, dos, tres, Wesley, como le da, como la clava. Y ahí está el señor Wesley, empezando el partido fuerte, pero todo esto iba a llegar al minuto 50, cuando tiramos de fuera al área, otra vez con el señor Enguyen, que tiene un tiraco increíble. Y hacemos el segundo gol, pero esto, como siempre, trae otro gol, ojo al centro. La paso y el portero, bueno, se queda loquísimo, es un fail, sin duda eso. Pero bueno, ahí estuvo el gol. Y ahora sí que sí, pues, como no, minuto 54. A bastante tiempo de acabar el partido, ya que me haría tiempo, yo creo, voy a meter alguno más, tal vez el de chilena, quién sabe. Cómo no. Le da a estar, ojo, ojo le da a estar. ¿Qué va a hacer? Cómo no, tira del cable. Y bueno, otro partido que tira del cable. Y vamos al último partido del día. Todos son partidos únicos online. Como veis, este tiene una defensa de plata y de oro, menos el lateral. No sé, pero ahí iba a llegar ese golazo con Canso Hill, que la clavamos. Hacemos una bicicleta, nos metemos hacia adentro, ojo al rebote, ojo, da igual, hacemos trapo aquí, pum, la clava desde fuera del área. Muy buen gol de Canso Hill, como digo, tiene un tiro muy bueno, la clava bastante bien. Y ahí va a llegar el tercer gol con Zico para completar ese desafío. ¿Cómo hago ese mamago? Hago la Joaquininha, la cola de vaca, me meto hacia adentro, hago eso. El Ronaldo Chop, le doy al palo, pero al rebote, la clavo, eso sí que sí. Era imposible fallar eso, o sea, era imposible. Ya me hubiera costado bastante. Y bueno chicos, como veis, no he completado los desafíos de vaselina, no he completado el de tijereta o chilena. Sí que es cierto que la intenté bastantes veces la vaselina en este capítulo. Pero bueno, poco más. Yo creo que para el siguiente tenemos la vaselina, vamos a tener lo otro. Y vamos a acabar con el señor Ziku, ya tengo preparado el siguiente equipo. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente capítulo, en el que acabaremos estos desafíos con el señor Ziku. Y le daremos con los desafíos con el señor Alfredi. Así que nada chicos, hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!